La Corrida Guadalupana El año pasado la corrida se convirtió en un festejo taurino a beneficio de los damnificados del sismo que sacudió al país y con el que el FIDEICOMISO Fuerza México se comprometió a ayudar a las familias de la comunidad de Tlayacapan, Morelos, donde ya fueron entregadas 65 casas. Esta ocasión la México abrió sus puertas a todos los aficionados para que disfrutaran del paseillo que hicieron por el ruedo, Morante de la Puebla, Joselito Adame, Sergio Flores y André Rocarrey con toros de diversas ganaderías. CDX Peregrinos con todo y mariachi ya visitan la villa a su llegada, los asistentes como Lula Samano, Raúl Salinas, Juan Ramón de la Fuente, Ramón Neme, Justino Compeán, entre otros quienes vistieron muy ad hoc con sombreros, botas, yeans, chamarras. De cuero y flecos, fueron recibidos con un grupo en vivo que amenizó la tarde minutos antes de la corrida, además cuando se dirigían a sus lugares disfrutaron de la exposición pictórica El hombre frente al toro, del artista Chamehara. En nuestro camino nos encontramos con el funcionario público Miquel Arriola quien se confesó un fanático de esta disciplina, la afición taurina estamos agradeciendo estos grandes carteles y estoy muy contento de estar aquí, hoy mi apoyo es para Sergio Flores, dijo el Sol de México. Sociedad colapsa estructura en festejos de la Virgen de Guadalupe.